¡Hola muñecas! Espero que se encuentren muy bien, muchas gracias por estar acompañándome el día de hoy con otro video más. Es una ocasión especial porque les voy a hablar de un producto del cual me estuvieron pidiendo mucho la reseña en el video de compras y estoy hablando de este producto que es de la marca Chamos Acasi y se llama Trouble Skin Solutions, así que bueno pues si les interesa sigan viendo. En algunos momentos ustedes han notado que llego a tener algunos pequeños brotes de acné, muchas personas dicen que tiene mucho que ver con cuestiones hormonales, cuando es por cuestiones hormonales serias, sí es muy importante que ustedes acudan a un médico para que les designe un tratamiento especial. Sin embargo, yo no tengo ese problema como que sea demasiado serio, simplemente hay ocasiones en las cuales llegan a salir y pues obviamente a nadie le gusta eso. Entonces, estuve como tratando de buscar, de pedir opiniones y una amiga me recomendó un producto que era como una réplica de un producto de Mario Badescu que sacó con este mismo propósito. En este caso, como ya les dije, es este polvo mágico antiacné Trouble Skin Solution Magic Powder. Entonces, es este de aquí, yo lo conseguí en la tienda de Sally Beauty Supply y me costó 186 pesos mexicanos, entonces es considerablemente más económico que el de Mario Badescu, así que se me hizo muy buena idea probarlo, porque dije, bueno, o sea, si a ella le ha servido, voy a intentarlo, no pierdo nada y tengo mucho que ganar, porque bueno, en esta ocasión ya tengo la oportunidad de comentarles a ustedes qué tal me ha ido. Así que bueno, pues lo primero es el producto, se los voy a mostrar, es este producto que viene aquí, tiene 30 mililitros y cuando ustedes lo vean va a estar completamente, pues a lo mejor como por el movimiento y todo, mezclado el polvo con el agua. Si nosotros nos vamos al producto, aquí vienen como las instrucciones y todo eso, dice, no agite o mezcle el producto, utilice con hisopo hundiendo sobre los polvos rosados, sumerge el hisopo, limpia en polvos rosados y frote este sobre las partes con problemas de la piel. Después de que seque, usted se puede dormir, así que nos indica que tiene que ser para mayores resultados en la noche. Bueno, yo lo compré y lo empecé a utilizar en un momento muy oportuno, porque estuve utilizando un producto que ustedes ya les voy a mostrar cómo me sacó acné. Así que les voy a mostrar en este pequeño clip cómo fue que me lo estuve aplicando y después regreso para, pues, darles cuenta un poco de los resultados. Quiero mostrarles cómo se ve mi piel justo despertando. Todavía no me he enjuagado el resto del producto. Quiero decirles que de este lado de acá ya no tengo nada. Ya no tengo nada, de hecho ya no se me ve nada. Y de este lado de acá todavía se me llegan a apreciar unas pequeñas marquitas como lo son estas de acá. Este granito que les dije que me iba a salir acá, me duele muy, muy poquitito. Pero todavía, o sea, yo a este punto, yo ya me doy cuenta de que ya no va a salir. Lo que hizo fue que me bajó la inflamación de estos que tenía acá. Este que era el que más se notaba, también me bajó la inflamación. Pero todavía se nota. Lo más importante es que me lo hizo como el tono rojizo como que lo disminuyó. De hecho, si se pueden dar cuenta, eso es lo que hizo en el caso de todos. Los hace como más pequeñitos, disminuye tamaño, disminuye dolor y coloración también. Entonces ahorita me voy a ir a hacer todo lo que tengan que hacer y regreso conmigo. Así que bueno, chicas, pues como ustedes se pudieron dar cuenta, es un producto que se aplica demasiado fácil. Una cosa que sí quiero decirles es que es muy importante que antes de que se duerman, dejen secar por completo el producto. Porque obviamente en el transcurso de que nosotros nos dormimos, movemos y todo eso, no se va a alcanzar a secar bien el producto y no vamos a tener resultados esperados. ¿Qué es lo que ustedes pueden esperarse de este producto? Bueno, básicamente tres cosas. La primera es que va a disminuir la apariencia del granito que ustedes tengan. En este caso me refiero a dos cosas. Uno es la coloración y el otro es la inflamación. Adicionalmente, si ustedes llegan a tener algún tipo como de dolor cuando les va a salir el acné, también eso lo hace, pero eso no es en todos los casos. O sea, me refiero a que no todas las personas como que tienen dolor cuando les sale un granito o no en todos los granitos es igual. Entonces básicamente lo que hace es bajar la inflamación del granito o también disminuye la coloración. Pero generalmente cuando nos va a salir un granito, lo que pasa es que esa parte se nos pone como rojita y ya hasta nosotros nos damos cuenta de en qué zonas nos va a salir o cuando nos desmaquillamos, como ustedes pudieron apreciar en el video, se ven perfectamente las zonitas rojas. Lo siguiente que hace es que ayuda a que se sequen los granitos que ya no salieron. Es decir, si ustedes tienen uno y se lo aplican, disminuye la inflamación, disminuye la coloración y ayuda a que se seque. Esto, dependiendo del tamaño del granito, dependiendo de los días que tengas con él, no va a ser quizás inmediatamente. Yo, por ejemplo, he visto mayor resultado así como de que se secan y desaparecen a los dos días de haber utilizado en el mismo granito el producto. Pero en el caso de los granitos que todavía no salen, no te van a salir. O sea, si yo, por ejemplo, les comentaba en ese video, yo noté que me iba a salir un granito acá, yo lo noto porque me empieza a doler. Entonces, cuando me llegó a tocar o algo así, me empieza a doler y yo digo, ya, va a salir un granito ahí. Entonces, lo que hice fue ponerme el producto, dormirme en la noche. Al siguiente día lo que hice fue disminuir la inflamación, lo rojo y, en este caso, el dolor, porque sí tenía dolor. Y al siguiente día lo volví a aplicar porque no es como que ya me hubiera desecho del problema. Y ahorita, pues la verdad es que no, nunca me salió el granito. Entonces, esa es una súper ventaja. Y la número tres, muy importante, es que he comenzado a ver mejora en las cicatrices del acné en las zonas donde tenía. Es decir, un granito que ya se secó, que ya, o sea, yo digo, ya no me va a servir este polvo para nada, lo aplico ahí y empieza a trabajar la pigmentación en la piel. ¡Ojo! Yo, hasta este momento, no les puedo decir, ya no tengo ninguna mancha. No. Eso es, primeramente, gradual y también depende mucho del tipo de piel que tengan, del tipo de pigmentación que tengan. Pero sí les digo que sí funciona y favorece el hecho de que la pigmentación se nivele. O sea, de que todo se vea como parejo, el tono de la piel se vea parejo. Así que, pues la verdad es que es una muy buena opción. La verdad es que yo estoy súper encantada. Lo he estado, pues, utilizando mucho. Miren, ahorita ya se mezcló. Es como para que ustedes vean cómo se ve mezcladito. Pero, sin duda alguna, que yo sí les recomiendo que lo utilicen. Entonces, lo más importante es que ustedes, si no es una situación como normal de que sea un granito que sale ahorita y otro por allá, o que sea por alergia, mejor consúltenlo con un médico, ¿sale? Entonces, bueno, pues, espero que el video les haya gustado. Yo, de verdad, en serio, espero que les sea de utilidad, que puedan adquirir el producto, que puedan probarlo, esperando que obtengan los mejores resultados del mismo. Y, bueno, si ustedes tienen alguna duda, lo pueden dejar aquí abajo en la caja de comentarios. Y voy a tratar de contestarlo lo más rápido que pueda. Si alguna otra chica puede contestar la duda de esa persona, pues también, por favor, ayúdeme. Tienen que ver el video completo, porque si no, luego me andan preguntando cosas que sí dije en el video. Así que, bueno, pues, ya saben que yo las quiero mucho. Muchísimas gracias por estar conmigo. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye. Bye.